Tengo muy claro el modelo. Sanidad pública, universal, gratuita, de calidad, de entre las mejores de España, por cierto. Y además queremos seguir mejorando. De hecho, le he ofrecido a usted un pacto para que pueda contribuir a mejorar sin condiciones previas, claro. Y sí le tengo que decir que si usted quisiera, podría ayudar. Podrían ayudar todos ustedes. Aunque sospecho que ahora nos encontraremos con las habituales montañas de excusas para escaquearse una vez más del acuerdo por la sanidad en Castilla y León. Montaron el lío con la sanidad una vez más. El portavoz del Partido Popular presenta una iniciativa y anuncia una gran reordenación y redistribución de médicos en Castilla y León para garantizar la atención sanitaria. Salen los médicos hechos una furia y dan marcha atrás. Y tiene que salir el consejero de Sanidad a decir tres cosas. La primera, que el portavoz del Partido Popular no tiene ni idea de lo que habla ni de sanidad. La segunda, que no habrá de redistribución de médicos. Y deja para la posteridad una gran frase. Queremos que se siga dando la asistencia sanitaria como siempre. Es decir, la proposición de ley que han presentado no vale para nada. Es una ley que implica la reordenación en el ámbito sanitario para cumplir la norma ante la falta generalizada de médicos. Esa es la gran excusa, señor Mañueco. Algo que negó usted en sede parlamentaria, pero que avanzan en el extracto de su ley, donde continúan diciendo que cualquier supresión de centros que establezcan las propias consejerías tendrá que ser aprobado en las Cortes. Y esto que alguien le puede llevar a engaño significa, señor Mañueco, entre otras cosas, que basta con que el PP y a Vox les apetezca y les dé la gana... Y esto que alguien le puede llevar a engaño para que el PP y a Vox les apetezca y les dé la ganaño para que el PP y a Vox les apetezca y 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 les apetezca.